Residentes del Condado Adams, tenemos un evento muy emocionante para ti y tu familia. Acompáñanos al lanzamiento de Adams County Connect Summer Kick-Off este sábado 20 de mayo, desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde en Rotella Park. Tendremos muchas actividades para que los niños disfruten y recursos de ayuda para la familia. Trae a tus vecinos y nos vemos el sábado 20 de mayo. ¡Suscríbete al canal!